Que el Señor le bendiga a mis amados hermanos y hermanas en esta maravillosa mañana Le damos gracia primeramente a nuestro Dios por el Señor permitirnos poder estar nuevamente aquí Reunidos dentro de su casa, así que cada uno de ustedes sea bienvenidos en esta maravillosa hora Vamos a elevar palabra de oración, vamos a pedirle a Dios con todo corazón que sea Dios el centro de este servicio Que todo lo que hagamos, elaboramos, amén sea del agrado santo del Señor Así que Dios bendiga a la pareja que el día de hoy contraerá matrimonio a nuestros hermanos Y hoy compartimos ese gozo, esa alegría con ellos porque somos un pueblo unidos, gloria es Señor Oremos a Dios Padre bueno, te damos gracia Dios eterno por permitirnos Señor poder estar aquí reunidos una vez más Señor En tu presencia Padre en este lugar Señor amado donde hemos Señor bendito Hemos declarado Señor este lugar de refugio, este lugar Señor como casa tuya Señor Y te pedimos Señor con todo corazón Dios eterno que tú bendiga Señor la vida de todos nosotros Padre Mira a tu pueblo que ya está presente, mira a tus hijos que vienen en camino Padre Aquellos que posiblemente se encuentran trabajando Señor, aquellos que posiblemente salieron de viaje Señor Pero donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén Padre Que tu mano poderosa Dios eterno los guarde, los cuide, los proteja, los defienda Padre en este momento vamos a dar inicio a este servicio Señor amado No sin antes Señor pedirte perdón, pedirte tu misericordia Padre Que tú los limpies Señor amado, limpia tu pueblo, purifica tu pueblo Padre Límpianos de toda contaminación Padre del cielo, quizás haya alguno enfermo Señor amado Quizás haya alguno que vino triste, quizás vino amedrentado, afligido, enfermo Pero en tu nombre Señor amado vamos a declarar libre Padre a tu pueblo Señor amado Mira a los niños que posiblemente están quebrantados de salud Padre Mira a los jóvenes, mira Señor a tu hijo, a tu hija Padre Pero hoy por tu palabra bendita Señor amado Los cielos se abren hoy Padre Y tu mano poderosa tú la extenderás Señor amado Para que tu Señor empiece Señor a restaurar Y empieces a sanar toda dolencia Señor amado Oh bendito Dios, limpia tu pueblo, prepara tu pueblo Prepara nuestro corazón Señor amado Para que el día de hoy podamos recibir una palabra efectiva Una palabra que restaure, una palabra que anime Una palabra que cambie, que transita en el corazón y la mente del ser humano Padre Aquellas familias que nos miran, aquellos que nos escuchan por la radio Padre Oh bendito Dios, sé que hay familias Señor amado Que solamente están esperando una respuesta tuya Y la respuesta hoy tú se la vas a dar bendito Dios Hay familias Señor que están al borde Señor para ser destruidos Al borde de la muerte, al fracaso Pero por tu palabra bendita Hoy serán libres Hoy las cadenas se rompen Hoy las maldiciones se acaban Hoy por el poder de la palabra Toda estructura diabólica Toda hechicería En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy se rompen las cadenas Hoy se rompen las cadenas En el nombre de Jesús de Nazaret Oh toda aquella maldición Que había estado contra la familia Maldiciones generacionales Maldiciones Señor amado Que habían arrastrado Señor Por toda una familia hoy Bendito Dios Hoy tú acabarás con todas esas maldiciones Señor Si tan solamente tu pueblo te escuchara Si tan solamente Señor los jóvenes hoy Se preocuparán en escucharte a ti Señor Las cosas cambiarían Y las cosas vendrían al favor de ellos Padre Oh bendito Dios en el nombre de Jesús Vamos a declarar hoy victoria iglesia Vamos a declararnos libres Bendecidos, prosperados En el nombre de Jesús de Nazaret Todo espíritu de miseria Todo espíritu de tristeza Todo espíritu de fracaso Todo espíritu de enfermedad Quedará en el pasado En el pasado Porque en su palabra dice Que si de modo estamos en Cristo Nueva criatura somos Las cosas viejas pasaron Y aquí toda Dios Quiera ser hoy nueva Nueva las cosas Nueva vida Una vida mejor Una salud nueva Dios quiere bendecir tus finanzas Dios quiere bendecir tus hijos Dios quiere bendecir tu casa Si tan solamente hoy Tocas una decisión La decisión que tú vas a determinar Cambiará la historia de tu familia La historia de tu vida La historia de una descendencia Hoy por la palabra bendita Tú vas a recibir hoy Una palabra que pueda cambiar hoy Si es posible Una aldea Una ciudad Una familia Un país Padre en el nombre de Jesús Declaramos una palabra poderosa Una palabra que venga Y que demane del cielo Padre muchas gracias Bendice al ministerio de Alabanza Usa mis hermanos Usa mis hermanas Señor Con el poder de tu Espíritu Santo Oh bendito Dios Que esa unción fresca Padre Este sobre ellos En este momento Que reciban una unción fresca Una doble porción De tu Espíritu Padre en el nombre de Jesús Que en el momento Que en el momento que ellos canten Que en el momento que ellos te alaben Te adore Padre Surgan cosas espontáneas Empiezas tú Señor A glorificarte en medio de la alabanza De tu pueblo Señor Y empiezas tú a sanar Y empiezas tú a sanar todas Clases de heridas Del corazón De cada uno de tu pueblo Padre muchas gracias Y gracias te damos por esta pareja De jóvenes Señor Que hoy unirán sus vidas En el temor tuyo Señor Bendícelos Guárdalos Protégelos Todos los días de su vida Y bendice sus generaciones Sus hijos Su salud Padre en el nombre de Jesús Declaramos Señor Victoria en esta casa Declaramos tu bendición Tu provisión Sobre tu pueblo Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo El pueblo todo decimos Amén 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 Aleluya Amén Amén El tiempo con nuestros hermanos Adoremos al Señor He oído Miles de historias Acerca Como eres tú Yo escucho Tu dulce voz En la noche Y mi soledad Tú me dices Que te he agradado Y que nunca Me dejarás Me dejarás Y eres un buen Buen padre Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Soy amado Por ti Como soy Como soy Como soy Como soy He oído He oído Miles de historias Acerca Como eres tú Yo escucho Yo escucho Tu dulce voz En la noche Y mi soledad Tú me dices Tú me dices Que te agrado Y que nunca Me dejarás Eres un buen padre Eres un buen buen padre Si eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Soy amado Por ti Como soy Como soy Como soy Como soy Pero soy Puente En la noche Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Soy amado Por ti Como soy Como soy Con alguien Con las manos Al cielo Oh cuán bueno Oh cuán bueno Perfecto Eres Dios O cuán bueno Perfecto Eres Dios Oh cuán bueno Perfecto Eres Dios Mi Dios O cuán bueno Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Y yo te resulto cantando Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Y yo te resulto cantando Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Y yo te resulto cantando Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Solamente le decimos Oh, cuán bueno perfecto eres Dios Dile a la bienvenida a Dios Oh, cuán bueno y perfecto eres yo Él está aquí Oh, cuán bueno y perfecto eres yo Él nos cuida Él es perfecto, mi Dios Oh, cuán bueno y perfecto eres yo Dile a Dios, eres bienvenido aquí Eres bienvenido, cuán bueno y perfecto eres yo Y Dios Ese fuerte plazo rey que vive Él está aquí Quiero estar contigo Señor Me has quebrantado Y una y otra vez me siento olvidado Como si no me dejas Y cuando te amo Lo único que puedo hacer es esperar Me has sostenido Y una y otra vez Venga conmigo Sigue siendo fiel Y con palabras Que no me rendiré Yo confiaré Estar contigo mi Dios Y estar contigo Y no hay otro lugar Que me lleve Heirá, te impestar Me das calma Y nada de temblar Esto es mi debilidad Me has quebrantado Y una y otra vez me siento olvidado Hoy si no me dejas Y cuando te amo Lo único que quiero es esperar Me has sostenido Y una y otra vez Quédate conmigo Y sigue siendo fiel Que no me rendiré Yo confiaré Y estar contigo Y estar contigo Y no hay otro lugar Y me dejas Y me dejas En la tempestad Me das calma Y nada de temblan Y nada de temblan Y nada de temblan Y nada de temblan Es tu fidelidad Y nada de temblan Y nada de temblan Y nada de temblan Y nada de temblan ¡Oh, oh, oh! Estadunidos Ni mayor son lugar Que me peguen En la tempesta De las claras En la tempesta Es tu fidelidad Sólo decimos Tu fidelidad Es grande Y tu fidelidad Incomparante Nadie como tú En victorios Cantador Y grande Es tu fidelidad Cantamos fuerte así Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Oh, 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 oh. Y grande Es tu fidelidad Y eliminar Está contigo Y no hay otro lugar Que me va a separar Donde tú estás, en la tempestad, el cielo estará ahí más calma, y nada detendrá, eres tu fidelidad. Gracias Señor Jesús, en esa hermosa mañana te estamos alabándote. Gracias Señor Jesús, en esa hermosa mañana te estamos alabándote. Y tú eres todo lo que necesito, viviré en tu presencia por toda la eternidad. Y muestra tu gloria aquí. Vamos, estás aquí. Y tú eres todo lo que necesito, viviré en tu presencia por toda la eternidad. Y muestra tu gloria aquí. Y tú estás aquí. Y tú eres todo lo que necesito. 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 Pregúntame Estás aquí Estás aquí Jesús Estás aquí Oh gracias Señor Eres grande y digno de alabar Señor Y Dios El más grande y digno de alabar Yo vengo a tu presencia a adorar Yo dobro mis rodillas ante ti Y Dios El más grande y digno de alabar Y ayuda al enemigo a ser un frac Pregúntame un fracaso Y solo eres Dios eterno Y solo tú transformas mi ser El más grande y digno de alabar Y ayuda al enemigo a ser un fracaso Y el gusto de mi vida Y el más grande y digno de alabar 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 Señor Y el más grande y digno de alabar Y el más grande y digno de alabar Y el más grande y digno de alabar Señor yo quiero levantar mi voz Y quiero agradecerte por tu obra y mi vida Señor Ahí donde está el alabar Alabar de Él Solo tú transformas mi ser Si lo creen es el fuerte aplauso Rey que vive Ven hasta aquí Que Dios me lo bendiga Y esta pieza no se termina Aleluya Cuántos alegres hay que esta mañana Cuántos han traído un corazón agradecido ¿Sabe por qué debemos estar agradecidos? Con el hecho de poder visto Haber visto el sol del día de hoy Es mucho Porque muchos hoy quizá no tuvieron la oportunidad Como usted, como yo Por eso hoy vamos a aprovechar este momento Este tiempo ¿Qué le parece? Gloria al Señor Si nos despreocupamos de los problemas De las cosas Porque si nos enfocamos en el problema Vamos a caer Y vamos al fracaso Porque a veces nos concentramos en el problema Pero no en aquel que puede resolver los problemas Que es nuestro Dios Cuando decimos Gloria al Señor Hoy vamos a adorar Vamos a glorificar Y vamos a bendecir el nombre del Señor La Biblia dice Deleítate ese mismo Jehová Y Él considera toda petición que tenga tu corazón Mientras que usted le alaba, le adora, le glorifica Dios se encargará de su familia De su salud De su bienestar Cuando decimos Gloria a Dios A su nombre A su nombre Quiero cantar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy quiero cantar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Porque soy amado Porque soy amado En las aguas que queremos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad Hay sanidad En las aguas En el pico danzar Hay libertad De la casa de Dios Hay libertad De la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad De la casa de Dios Para danzar Para alabar Para gritar Aleluya Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad En las aguas Debemos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad En las aguas Debemos danzar Hay libertad De la casa de Dios Hay libertad De la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Y poder danzar De la casa de Dios Puedo danzar De la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Puedo cantar De la casa de Dios Puedo cantar De la casa de Dios Puedo cantar Y disfrutar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Aleluya Y Señor Gracias Señor Oh Dios te alejamos Aleluya Oiga Cuando estamos dentro de la casa del Señor Hay cosas espontáneamente Que a veces pasan, suceden Y no nos damos cuenta Dependiendo la actitud que nosotros tomamos Cuando estamos en la casa de Dios Hacemos una determinación Ahí puede cambiar la historia De un, la familia El futuro de alguien Aleluya Cuando usted y yo Nos encargamos de darle a Él la honra La gloria Él se encarga de bendecirnos Y glorificarse En medio aún De nuestras necesidades Cuando vamos a decirle que Él es digno De toda honra Él es digno de toda gloria Aleluya Cantemos al Señor Aleluya Escuchen sus palmas Vamos a adorar a Dios Vamos a glorificar a nuestro Dios Con su corazón Así es Al que es digno Recibe la gloria Al que es digno Recibe el honor Al que es digno Recibe la gloria Al que es digno Recibe el honor Levantemos nuestras manos Y alabemos A Jesús Cordero de gloria Exaltemos Su incomparable Caleza Al que vive por siempre Adieras yo soy A Jesús Al que es digno Recibe la gloria Al que es digno Recibe el honor Al que es digno Recibe la gloria Al que es digno Recibe el honor Levantemos nuestras manos Recibe el honor Y alabemos A Jesús Cordero de gloria Exaltemos Sin compañeros Sin compañeros Sin compañeros Sin compañeros De la gloria Al que es digno Al que es digno Recibe el honor Al que es digno Así es Al que es digno Recibe la gloria Al que es digno Recibe el honor Levantemos nuestras manos Y alabemos A Jesús Cordero de gloria Exaltemos Su incomparable Mágica Al que vive por siempre Y vive por siempre Al que vive por siempre Vive por siempre A Jesús Aleluya Aplausos Aplausos Al Señor Aleluya Oh ¿Quién diría Que algún día Usted iba a venir A una iglesia cristiana? ¿Quién diría Que algún día Usted iba a tener Una Biblia En sus manos? ¿Quién diría Que algún día Usted iba a reconocer Su estado Pecaminoso? ¿Quién iba a creer Que algún día Dios te iba a favorecer Con familia Y te iba a bendecir Con bienes Y con hijos? ¿Quién iba a decir Que hoy Ibas a estar Con nosotros Compartiendo Este momento Agradable Santo de Dios Oh Yo creo que muchos Amanecían A esta hora Borrachos Enfermos Tristes Pero hoy ¿Quién diría Que tú Estarías con nosotros? Aleluya ¿Y quién Y lo diría Que yo Cantaría en tu casa Señor ¿Y quién Y lo diría? Que yo Danzaría en tu casa Señor Voy a hacerle la compostura Delante de ti Voy a cantar Voy a cantar Voy a danzar Voy a reír Lo hago Solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar Voy a cantar Alleluya 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 Lo hago Solo para ti Lo hago Solo para ti Lo hago Solo para ti As un hombre Voy a cantar ¡A gloria, Isaias! ¡Glorifique su nombre! ¡Aleluya! ¿Y quién te lo diría? Que yo cantaría en su casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo cantaría en su casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo, abrazaría tu gloria, Señor Voy a perder a tu postura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Voy a perder a tu postura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a morir Lo hago solo para ti ¡Aleluya! Y de su nombre ¡Un grito de fútbol! ¡Aleluya! ¿Quién no diría que yo y tú estaríamos en la casa del Señor? ¿Quién no diría que yo danzaría en tus brazos, Señor? ¿Quién no diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Voy a perder la postura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Voy a perder la postura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Aleluya Recibe toda gloria, papá Recibe toda la nación No importa que me digan que me entiendan, que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que me digan que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que me digan que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Voy a perder la postura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Voy a perder la postura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Aleluya Cuantos tienen ese Dios grande, poderoso Aleluya Vivan mi Dios es grande y poderoso Aleluya Gracias Señor Grande eres tu Señor Grande es tu fuerza y poder Grande eres tu Señor Grande es tu fuerza y poder Rompiste las cadenas que estaban sobre mi Rompiste todos los yugos y ahora yo soy libre Me libero tu poder Me libero tu poder Dios son libre Me libero tu poder Yo soy libre Me rompí las cadenas Las cadenas que venías tú y yo las prendo por muchos años, aleluya Solamente Cristo rompió las cadenas, cadena de maldiciones, aleluya Grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder Grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder Rumpiste las cadenas que estaban sobre mí, rumpiste todos los libros Y ahora yo soy libre Rumpiste las cadenas, cadena de maldiciones, aleluya Hay una llama que arde aquí, su gran poder está aquí Nos está quemando su fuego santo, todo sentido está aquí Hay una llama que arde aquí, su gran poder está aquí Nos está quemando su fuego santo, todo sentido está aquí Juego, Juego del Señor Juego, Juego, Juego purificador Juego, Juego del Señor Juego, Juego, Juego purificador Juego, 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 J Hay una llama que abre aquí Su gran mujer está aquí Lo está quemando Su fuego sempilo No sempilo está aquí Hay una llama que abre aquí Su gran mujer está aquí Me está quemando Su fuego sempilo está aquí Huevo, huevo del Señor, huevo, huevo, huevo purificador Huevo, huevo, huevo del Señor, huevo, huevo, huevo purificador Aleluya, eres grande, poderoso, gracias Señor Cuando tiene ese fuego del Señor, cuando tiene ese fuego en sus vidas, Aleluya Huevo, 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 huevo Juego purificador ¡Vlovo! ¡Vlovo! ¡Gracias por ver el video! 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 aquí él está aquí él está aquí ahora sí de él el mejor aplauso el señor es el con todo su corazón hacia la honra la que vemos en camino al novio ismael ventura acompañado de su hermano oscar ventura le damos la cordial bienvenida y le damos gracias a dios por la vida de ellos dos como hermanos tanto de una sola madre y un solo padre como hermanos en cristo jesús le damos la cordial bienvenida démosle una ofrenda de palmas al señor la biblia dice honroso sea para todos el matrimonio y el hecho sin mansía pero los fordicarios y a los adúlteros los juzgará el señor también le damos la bienvenida a david zacarías el niño que trae la biblia david zacarías la palabra infalible la palabra que siempre te va a animar te va a bendecir y te va a hablar al corazón con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino tenemos las niñas merlin y karen con los pétalos y le damos la cordial bienvenida a estos niños a no gloria a dios le damos la cordial bienvenida a estos pequeños anemia sacarías que el señor te bendiga y tenemos la entrada de la novia silvia cinto acompañada de su tío artemio cinto como darle una ofrenda de palmas al señor hermoso sea para todos el matrimonio y el hecho sin mansión que dios bendiga nuestra hermana acompañada de su hermana lucía cinto que trae extendiéndole gloria el señor el vestido a su hermana que el señor la bendiga que el señor los guarde siempre hoy y todos los días de su vida hace entrega de la novia el tío en este momento muy bien y y y y y y y y Muy bien, Gloria a Dios Es la dicha más hermosa, más grande que Dios ha dejado En el corazón de todo hombre Allá, Efesios Gloria al Señor Efesios capítulo 4, mi amado hermano Efesios capítulo 4, verso 31 Me dice amén cuando ya usted lo tenga Me siento muy contento, Gloria al Señor Cada vez que estoy aquí Le digo al Señor gracias porque Es una oportunidad que me das Como se la das también a toda tu iglesia, a todo tu pueblo Me siento muy privilegiado ¿Cuántos se sienten privilegiados de estar aquí? Es un gran honor estar en la casa del Señor Pregunto y usted contesta Pero no hable, solo medite ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiese venido Durante esta, en medio de esta semana? Póngale ¿O qué hubiese pasado si la muerte le hubiera sorprendido a algunos? ¿Será que hubiéramos estado suficiente preparados para rendir cuentas del Señor? No conteste, medite nada más Ahora Dios Que Él tiene el control No de todos Sino solamente aquellos que hacen su voluntad Aquellos que se someten a su voluntad Porque muchos a veces le echan la culpa a Dios El porqué de las cosas que pasan Mire cuántos desastres supuestamente va la madre naturaleza Dicen ellos Mas no saben que Dios les habla de muchas maneras Y de muchas formas Para que el hombre se arrepienta de sus pecados Y de sus maldades Entonces Dios hermano no tiene la culpa De todas las cosas que están pasando Quiero rápidamente llevarlo a Efesios capítulo 4 Verso 31 me dice amén No tenemos vamos a leer la palabra de nuestro Dios Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Y la Iglesia del Señor todos decimos Amén Quítense de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería y maledicencia Y toda malicia Lea, lea conmigo 32 Antes sed Venirnos unos con otros Misericordiosos Perdonados unos a otros Como Dios también os perdonó A vosotros en En Cristo Oremos a Dios Padre Muchas gracias Señor Muchas gracias Dios eterno Porque Nuevamente nos da la oportunidad De estar aquí Señor En casa Señor Prepara nuestro corazón Prepara Prepara mis labios Señor Señor como siempre estoy en tus manos Señor amado Sin ti nada soy y nada puedo hacer Señor Estoy en la disposición suya Señor amado Como siempre respalda mi vida Usa mi boca, mi corazón, mis labios, mi mente, todo mi ser Está en la disposición para que tú utilices como un canal Para que tu pueblo Señor pueda atenderte a ti Señor Y prepara los corazones de todos los que estamos aquí presentes Y aquellos que nos visualizan a través de Facebook Aquellos que nos escuchan a través de la radio Prepara sus corazones Señor Aquellas familias que están al borde Señor amado del fracaso Están al borde Señor amado De no solamente al fracaso Sino de la muerte Padre yo te pido en este momento Que seas tú Señor Hablándoles al corazón De cada uno de ellos Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo La iglesia del Señor Todos decimos Amén Por favor tome su lugar Si es posible Dele esa ofrenda de palmas al Señor Bueno yo creo que es un bonito momento para hablar de la familia Cuando hablamos de la familia hay mucha tela Gloria a Dios para cortar con esta pareja Yo creo que no sé si me llegara a equivocar Pero como que son 70 y cuantas bodas han ido aquí Alguien lleva la cuenta Gracias hermano Como unas 76, 77 bodas Algo así verdad Bueno ya perdimos la cuenta Gloria a Dios A ver quien va a ser el número 100 Pero van a llegar a 100 A su nombre Cuando hablamos hermano amado De familias De casados Matrimonios Hay muchas cosas que contar Cosas que aprendemos Porque nadie Nadie nace realmente Ya sabiendo las cosas En el matrimonio Todo es un proceso Y sobre todo cuando uno Se deja enseñar Uno va a aprender rápido Pero cuando la persona Presume Saberlo todo Y al final No sabe nada Pues son muchos dolores De cabeza Ahora Como poder saber el secreto De la familia Con una estabilidad Como poder aprender O como saber el secreto De familias Que consisten en aprender A vivir juntos Convirtiendo un ambiente Dentro de la familia Como un refugio emocional Donde los hijos Aún siendo ya grandes No van a querer salir del hogar ¿Por qué? Porque hay algo Que los Hay algo que los atrae Hay algo que Que los hijos No quieren salir ¿Por qué? Porque el padre Y la madre Se encargaron de Hacer una atmósfera De refugio Para los hijos Yo no sé Pero Durante los años De mi vida Que voy a cumplir 50 años Ya poquito falta Ya medio siglo Y le doy gracias a Dios Porque Estoy con bien Estoy bien Sano Gloria al Señor Y sobre todo Estoy en pie Gracias a la voluntad De Dios Y a su misericordia Pero En el lapso De De tiempo Que yo Tengo en Caminar con el Señor Me he topado con Muchas familias Familias muy Distinguidas Familias muy Muy bendecidas Se puede decir Lo tienen todo Como personas Familias que Que tienen Muy pocas Como Se puede decir Posibilidades De superación Pero Algo que me he dado Cuenta Hermano amado Es siempre Los hijos Los hijos Las actitudes Y las decisiones Que toman Y es Y es obvio Que cada Niño Cada Joven Señorita Conforme Sus acciones Demuestran Reflejan Lo que un día Vivieron en casa Con sus padres Es inevitable Es inevitable Que esto Pase Hay hijos Hay hijas Que solamente Esperan Cumplir su mayoría Para decir Me voy De la casa Ya no aguanto Ya no soporto Estoy que ya no aguanto Mis padres Porque los veo Siempre pelear Los veo peleando No hay día Que ellos No peleen Y los hijos Lo ven todo Los hijos Piensan Que este Es una Es un estilo De vida Que esto Es normal Por eso Los hijos Cuando crecen Cuando los hijos Se casan Vienen a A cometer Los mismos Errores De los padres Porque ellos Imprimieron Esas escenas Y ellos Consideraron Un estilo De vida Mas no saben Que ese estilo De vida Lo lleva A cualquier Persona Al fracaso Lo lleva Amado hermano A cometer Locuras Cosas que después No van a tener Remedio Después En la vida Como podemos Nosotros Hermano amado Convertir Un ambiente Dentro de la Familia Donde nuestros hijos Puedan ver Un lugar De refugio Un lugar De esperanza Como podemos Se ha preguntado Usted Amado hermano Porque nuestros hijos Hermanos Son pequeños Yo siempre Lo veo De esta manera Pequeños A un niño Usted lo lleva Donde usted Lo quiera llevar Hijos Caminen Y lo tomo De la mano Y se lo lleva Y lo jala Para donde Usted quiera Llevarlo A un niño Hermano amado Usted lo puede Engañar Hasta comprándole Zapatos De adolar De la pulga Y los niños No saben Pero a un adolescente A un joven Cuando ya ellos Empiezan Hermano A ver muchas cosas Que de pequeño No veía A saber Y enterarse Muchas cosas De la vida Está un poquito Difícil Sobre todo En este país Está un poquito Difícil Poder Encaminar A nuestros hijos Y sobre Todas las cosas Como poderlos Llevarlos E instruirlos Y llevarlos Por el camino Del Señor Yo creo Que para Para todos Los que estamos Aquí Es muy interesante Hoy poner Atención A la palabra De Dios Como poder Hermano Formar Una atmósfera Como poder Hermano Hacer Hermano Amado Que nuestros hijos Puedan ver Nuestro hogar Como un lugar De fortaleza Un lugar De refugio Un lugar En el cual Ellos No quieran Salir Aunque ya Estén por casarse Pero ellos Desean Papá En que sea Un rinconcito No es que No tenga Donde ir No es que No trabaje No es que No tenga Un lugar Sino es que Quiero estar Todavía aquí Porque hay algo Que me atrae A mi hogar Hay algo Que me atrae A ustedes Como podemos Hermano Lograr eso Dígame usted Como podemos Para poder Convertir hijos O familias Agradables Y sanos Yo tengo Que ser Una persona En la cual Sea fácil Yo vivir Con alguien Me explico Para yo Convertir hijos Y mis familias Sanas Tengo que Ser yo fácil De poder Vivir conmigo Yo pregunto Y usted responda Como te tratan Los hijos Como te trata Tu pareja No conteste Antes de contestar Recuerde esto Así como tú Tratas Te tratan También Lo que tú Siembras Eso cosechas Hoy muchas familias Viven No felices Sino Infelices Por qué razón Porque nunca Se tomaron Hermano El tiempo Requerido Para poder Pedirle dirección A Dios Como poder Tener una familia Que realmente Este bien Bien Instruido Por el favor De Dios Y la misericordia Y la gracia De Dios Hermano amado Es que mire Cuando Dios Está Y lo ponemos En prioridad Las familias No tan fácil Son destruidas Cuando Dios Está como Centro De nuestra vida No hay nada Hermano amado Que pueda Hermano amado De un momento A otro Destruir A nuestros hijos Destruir Nuestra salud Destruir Nuestra finanza Destruir Un matrimonio Pero no ponemos Esto No practicamos Esto Poner a Dios Siempre Como en primer Lugar De último Ponemos a Dios O cuando Vemos que ya Nuestro jardín Está marchitado Nuestro jardín Está destruido Entonces empezamos A llamar Al jardinero Empezamos A consultar Con Dios O sea que a veces Ya es demasiado Tarde Pero nunca Nos hemos tomado La molestia Con anticipación De poder Buscar a Dios Y salir De toda responsabilidad Como padres Sobre todo Ante Dios E instruir A nuestros hijos Instruir A nuestros hijos Por el buen Camino Cuando hicimos Gloria a Dios Cuando las familias Hermano amado No se dejan Ser guiadas Por alguien 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 que posiblemente Ha recorrido Más que uno Alguien que posiblemente Lleva más ventaja Más experiencia Alguien que posiblemente Tenga a Dios De su lado Alguien que te predique Alguien que te inste Alguien que te amorece Y tú no le prestas Atención Tú no vas a llegar Muy lejos No vas a llegar Muy lejos Posiblemente Vas a llegar A una cierta Edad Pero tu matrimonio No va a ser Suficientemente Estable Para que tú Puedas decir Mi vejez La voy a pasar Con la que tengo Al lado No Siempre vas a tener En cuenta Ojalá se muera La vieja Ojalá se muera El viejo este Porque ya tengo Otro Ya tengo otra En la mente Entonces hay personas Hermano amado Que a veces hermanos Saben disimular Saben hacer bien Las cosas Pero como Dios Hermano Que descudriña Los pensamientos Y los corazones De cada hombre De cada mujer Dice la escritura Que Él No solamente Descudriña El corazón Sino las maquinaciones De nuestros pensamientos Él sabe lo que ya Hermano amado Gente se ha programado Hacer Cuando llegue A su país Y empiece A buscar A su ex Y empiece A buscar Aquel Aquella Y empiecen A revivir Aquellos recuerdos De antes Entonces nuestros hijos Hermano amado Como que Ve todas estas cosas Escucha todas Estas cosas Y nuestros hijos Cuando ven ciertas Peleas Y sobre todo Dentro del matrimonio Cuando se sacan Las cosas en caro Los trapitos Al sol Empiezan a bajar Muchas cosas Del pasado Los hijos Empiezan a escuchar Y esto para ellos Es una novedad Porque nuestros hijos Hermano amado Toman más refugio Toman más refugio Allá afuera Con los amigos Con gente extraña Gente que no Hermano Perdóneme No van a A darle un buen consejo Como uno De padre Que si puede aplicar Un buen consejo Puede hacer Que vayan A torcer A nuestros hijos Por completo Hoy vamos a darnos Cuenta amado Hermano Como nosotros Podemos hermanos Ser Esposos O muchas mujeres Aquí que puedan Ser esposas Que puedan De ser De grande bendición Dentro del núcleo Familiar Yo no sé Si a usted Le gustaría saber Mis hermanas Hermanos A usted les gustaría Enterarse Cómo usted puede Fluir Hermano Un ambiente Donde sus hijos Lo vean siempre Como cabeza Cuando digo Que el hombre Lo ve como cabeza No quiero decir Que a la mujer La van a ver Como una cola No Sino hace un papel Muy importante Dentro Del núcleo familiar Dentro del matrimonio También La Biblia dice Amado hermano Antes dice Venirnos Unos con otros Misericordiosos Misericordiosos Perdonandos Unos a otros Como Dios También Os perdonó A vosotros En Cristo ¿Cómo podemos Nosotros hermanos Amados Salir De todas Responsabilidad Que tenemos Delante Del Creador Porque Esa es una Responsabilidad Este es Trabajo Nuestro Esto es Obedecer A la palabra Aquí no estamos Hablando Amado hermano Que quiero Si no quiero Que tal vez Que si Que no Aquello No Antes Sed venino Esta es Una orden De Dios Esto es Un mandato De Dios Esto es Algo Que el Señor Hoy Yo posiblemente Yo considero Que tú Ya hayas Escuchado Hayas leído Este pasaje Pero no te lo habían Explicado Lo suficiente Como hoy Se te va a explicar En este lugar Han de ser Benignos La palabra Benigno Es alguien Que se caracteriza Como Aquella persona Que puede Demostrar Buena voluntad Comprensión Simpatía Por la persona Pero hay personas Que no lo ven De esa manera Hay personas A veces Amado hermano Que por sus Por su carácter Hacen perder Amistades Hijos Esposos Esposas Cosas Que hermano Que se vienen Traendo Desde el pasado Cosas Que han venido Hermano Amado Sacando En el pasado Y han habido Secuelas Y todas Estas cosas Se ve que no Pero han afectado A nuestros hijos A nuestras Familias Como podemos Nosotros Hermano Amado Llegar a ser Libres En totalidad Porque a veces Porque a veces La mujer No llega A conocer Lo suficiente Al hombre Ni el hombre Llega a conocer Lo suficiente A la mujer Para poderse Comprender El uno Al otro Hay cosas Que todavía Se encubren Hay cosas Que todavía No se han Hablado Hay cosas Y no estoy Hablando Hermano Verdad Que cosas Así Que trataron De serse Infieles Uno al otro No, no, no Cosas De la niñez Cosas Que pasaron En la niñez Cosas Que pasaron En la adolescencia Y hoy Ya son Matrimonio Y hoy Posiblemente Tienen todavía Aquellas escenas Que vieron En las familias En sus familias En sus padres En sus países Y todas Estas cosas Hoy en día Parece que no Pero están afectando Y no solamente Afecta tus emociones Tu vida espiritual Tu salud Tus finanzas Sino también Afecta a tus hijos También de la misma manera A su nombre Dice la escritura Despojaos Del viejo hombre Cuyos deseos Engañosos Lo llevan A su propia Destrucción Y renovados En el espíritu Y vestidos Del nuevo hombre El primer paso Para perdonar Y así ser sanado Es dejar atrás Todo aquello Que le ata Al dolor El perdón sana No justifica Ni juzga Si no te libera Del pasado Y te pone En el presente Como Despojándonos Y como yo puedo Despojar De lo que quedó Atrás No traendo A tu A tu mente Las cosas Que sucedieron Que hiciste Que practicaste Pero hay personas Que todavía Alimentan Esos recuerdos Hay personas Hay personas Que alimentan Esas escenas Hay personas Que todavía Hermanos Viven Viven Hermano amado Una vida doble Todavía tienen sueños Como los sueños De antes Amado hermano Que tenían Cuando eran jóvenes Y todo esto Se ve que no Pero afecta Afecta hermano amado Las familias Afecta Muchachos Que se creen Aún todavía Solteros Y tienen una Marimbita De niños Hermanas Que se creen Solteras Y que se creen Que todavía Todavía Verdad Son deseables Sin saber Que está perdiendo Su esposo Posiblemente Te propongas A que muchos Te deseen Pero el que te tiene Que desear No te desea ¿Por qué razón? Porque has dado Causa A que tu esposo Tu pareja Te desprecie Por lo que tú eres Por lo que tú haces Por lo que tú hablas Por tus decisiones Por tu mal carácter Y todas estas cosas Que pasamos Hermano En la vida Que es inevitable No hay ninguna Pareja Que no pase Sin ningún problema ¿Sabe? Como bien Se viene arrastrando Todo esto Con los corazones Que un día Amado hermano Fueron Estrozados Con los corazones Con los corazones Con los corazones Con los corazones Hermanos Que nunca Nunca fueron Perdonados Por eso aquí dice La escritura Amado hermano Que dejemos Dice Que quitemos de nosotros Toda amargura Todo enojo Toda ira Toda gritos Maledicencia Así como toda malicia Y que tenemos Que despojarnos Pero como Como podemos hacer Hoy en día Todas estas cosas Y muchas las veces Se ha tratado Pero no se ha logrado Mucho Solamente promesas Y promesas Promesas Falsas Nada más Uno Dos Tres meses Te portas bien Y luego Vuelves a caer A lo mismo Luego tu comportamiento Te delata Luego vas otra vez A ser las mismas Envergüenzadas De antes Y luego tus hijos Te ven como un ogro Tu familia Te ven como un ogro Y eres insoportable Como podemos Hermano amado Hacer que nuestros hijos Hoy en día Crezcan hermano Oiga Saludables Nuestros hijos Crezcan hermano Tomando en cuenta Hermano amado Todos estos pasos Dentro de un núcleo Familiar Todos hermano amado Le piden hermano A las autoridades A los gobiernos Que dejen un Un mundo Mejor Para nuestros hijos Y porque no decimos Todo lo contrario Dejemos buenos hijos Para un mundo mejor Y no que dejar un Mundo mejor Para nuestros hijos Pero hoy en día Nuestros hijos Están a la deriva Hoy nuestros hijos Hermano amado Se encierran Hermano amado En sus caprichos En sus deleites Sin tomar en cuenta Amado hermano Que Dios Hermano amado Sobre todas las cosas Ve Todas las cosas Que están pasando Alrededor nuestro Cuando decimos Gloria a Dios A su nombre Dele Dele Sofra de palmas Al Señor Quiero llevarlos A este pasaje Hebreos capítulo 12 Verso 15 Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura O se estorbe O se estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados Cuando se dice Muchos Puedan ser Contaminados Habla De la familia De nuestros hijos Nosotros tenemos Hermano amado El potencial De poder Traspasar A nuestros hijos Los enojos Nuestros carácteres Ya en nuestros genes Ya hermano amado En nuestra En nuestra manera De comportamiento Dentro de la casa Podemos hacer Hermano amado Que nuestros hijos Podamos nosotros Moldearlos Y hacerlos De nosotros Y hacerlos Como nosotros Y podemos Afectarlos Podemos Contaminarlos Pero aquí Nos dice Mirad bien No sea Que alguno Deje No solamente De alcanzar La salvación La gracia De Dios Que brotando Alguna raíz De amargura El salmista David Dijo algo Muy 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 detenidamente Muy delicado Muy serio Dice Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón En esta vida La gente Guarda muchas cosas Guarda la línea Guarda su aspecto Guarda Su carro Su casa Se guarda Para si Pero no guarda Lo más importante Que es el corazón Porque el corazón Porque el corazón Demana la vida Porque el corazón David mismo dijo Guardaré los dichos De tu boca Para no pecar Contra ti Porque el corazón Amado hermano Porque el corazón Es tan importante Porque en el corazón Tenemos la capacidad De poder nosotros Guardar Como buenos recuerdos Y como malos recuerdos Si tenemos la capacidad De nuestro corazón De guardar Los malos recuerdos Hermano amado También tenemos la capacidad De guardar Tantas raíces De enojo De ira De amargura De incontienda Y de celos Y un corazón Enraizado En todas estas cosas Que hemos hablado Escucha bien No puede llegar Muy lejos Podrás llegar A unos 8, 10, 12 años De casado Por lo mucho Puedas llegar Aún más Pero no Serás feliz Lo suficiente Y tus hijos Van a delatarte Algún día Tarde o que temprano Nuestros hijos Son pilas Nuestros hijos Siempre van a reflejar Lo que un padre Lo que una madre Hizo Realizó dentro Del hogar Cuando decimos Gloria a Dios La falta de perdón Y el resentimiento Son los causantes De que uno pueda Guardar raíces De amargura En la vida Muchas cosas Han pasado Posiblemente Muchos de los que Están aquí Posiblemente Fueron abandonados Por sus padres Algunos Posiblemente No fuiste Abandonado Por tu padre Pero Pero te dio Mala vida Maltrato En vez de darte Estudio Lo primerito Que te dio Fue machete Fue un asadón Como nuestros padres Viendo a nuestros hijos Solamente como un instrumento Para poder nosotros Sacar provecho A nuestros hijos Sin tomar en cuenta Que la vida Sigue por delante Sin tomar en cuenta Que nosotros Podemos arreglar A nuestros hijos Tenemos la capacidad De componer La familia Como destruirla También podemos Arreglarla Y podemos Construir nuevamente Una familia A su nombre Las raíces Son tan poderosas Yo creo que Cada sembrador Toma en cuenta Esto Cuando un jardinero Quiere sembrar Buenas flores Flores Hermosas No solamente Va a darse cuenta De la maleza Que puede haber ahí Sino De las raíces De cualquier insecto O animal Que pueda haber ahí Y yo creo Que la persona Hermano amado Que se proponen Arreglar su jardín Toma Tiene que tomar En cuenta esto Cualquier tipo De raíz Que pueda estar ahí Si no la saca Esa raíz Puede crecer Y esa raíz Puede ahogar La otra raícita De la flor Del cultivo De cualquier cosa Que se haya sembrado Antes de nosotros Hermano amado De poder enlazar Con nuestra pareja Tenemos que Número uno Hablar todo Comunicar todo Decirle Mira Yo vengo De una familia dañada Quiero antes Que tú sepas Porque después No quiero que vaya A haber sorpresa Y decir Saliste como tu padre Saliste como tu madre Saliste como tu abuelo Como tu abuela Yo creo que en esta vida Es muy prudente Tomar en cuenta esto Hablarnos hermano amado De las cosas Mire yo felicito A estos muchachos Ellos tienen muchas cosas Por delante Y yo sé que estos Consejos hermano Que se aplican hoy Van a ser de grande ayuda De grande beneficio Para ellos Porque estoy más que seguro Amado hermano Que todo lo que estamos aquí También un día Quisimos haber Sabido de alguien Que nos pudiera Hermano guiar Que nos pudiera Avisar las cosas A tiempo Y no que las cosas Sucedieran Y después Hoy en día Nos lamentamos Por las cosas Que han pasado Dentro del matrimonio Las raíces Son tan poderosas Hermano amado Que pueden destruir Pueden dañar Los sentimientos La familia Los hijos La raíz de amargura La raíz de enojo La raíz de celos Si usted se da cuenta Amado hermano Mire Le traje esta fotografía Para que se diera cuenta Que tan poderosas Son las raíces De los árboles Que son capaces De romper cualquier concreto El concreto Por muy instalado Con hierro Varía de hierros Y puede estar ahí El concreto La calle Pero cuando el árbol Crece Las raíces Empiezan Empiezan A crecer Y a crecer Y a crecer Y lo que viene a pasar Es que rompe El concreto Rompe Rompe cualquier estructura Las raíces Tienen el poder Para romper La estructura De un buen matrimonio La estructura De una muy buena familia Las raíces De enojo La raíz De amargura Entonces Que es lo que hacen Hermano amado Tienen dos alternativas Romper La calle La carretera Y romper Al mismo tiempo El árbol Que Quitar el árbol Y quitarle Todas Todas Sus raíces Hoy tenemos Dos opciones Nosotros O seguimos Hermano Con la vida Que llevamos O ponerle Un fin A las cosas Que están pasando En nuestra vida Y nosotros Está Hoy tenemos Nosotros Hermano La oportunidad De poder Ver Futuramente Lo que pueda pasar Entre unos Un par de años Tres años Cinco Diez años Será que Lo poquito Que tú amas Lo poquito Que tú Perdonas Porque a veces Perdonamos Pero no olvidamos Si nosotros No podemos Perdonar A alguien Que si podemos Ver Cómo podemos Hermano Hacer que Pedirle perdón A alguien Que realmente No vemos Hermano Número uno Para mí El que se tiene Que perdonar A sí mismo Eres tú Es usted mismo Perdónese Perdónese Todo lo que Un día hizo Quizás a usted Hermano amado No le enseñaron Quizás su padre No se preocupó Por usted Su familia Su mamá Quizás Es la señorita Sino a la pura brava Como decimos En Guatemala A la pura brava Crecimos A la pura brava Creció el joven Creció la señorita Y como realmente Nadie Le importó La vida De nosotros La vida De ustedes Crecieron Viviendo aventuras Nada más En esas aventuras Hicieron Y deshicieron Y Deshicieron Tantas cosas Que todavía Posiblemente Hay personas Que fueron Posiblemente Golpeadas Y a todas Estas cosas Mis amados Hermanos Hoy en día Tenemos hijos Tenemos familias Y para Dios Hermano amado Es Mejorar Nuestra relación Como hijos Y no quedarnos Estancados Este es un bonito Momento Para que Todos los que Estemos aquí Tomemos dos Dos opciones Hay dos opciones Dos decisiones Te puede tomar Dejarse morir Ahí donde está Contó Y montón De raíces Que tiene En su corazón Amargado Mujeres Amargadas Que tantito Se le dicen Está como La lorita Que cuando Ve una sombra En nosotros Está Mis amados Hermanos Dejarnos Guiar Dejarnos Moldear Por el Señor Por su palabra Bendita del Señor O seguir La misma vida Que nosotros Hoy en día Vivimos Una vida Amargada Una vida De insegura Una vida De celos A su nombre La amargura Nunca nos va a dejar Ser feliz Jamás Nunca nos va a dejar Ser feliz La amargura Es una Potestad Que te aleja De la gracia De Dios No vaya siendo Que alcanzando Te deje de alcanzar La gracia Del Señor Una raícita Amado hermano Tiene el poder Para destruir De a ti Tu familia Tu salud Tu bienestar Tus finanzas Sino también Destruir Tu salvación A su nombre La amargura Te vuelve Un problemático La amargura Te cambia Y eres una persona Problemática No tienes Amistades Eres de pocos Amigos De pocas Amigas Por qué razón Porque Nadie te enseñó Te hiciste A ti misma Los golpes De la vida Te hicieron así Y posiblemente La falta De perdón Es tu arma Mortal Que tienes aquí La falta De perdón No, no, no Es que a mí Me tienen que venir Porque a mí Me la hicieron Entonces Si a mí Me la hicieron Tienen que venir A pedirme Perdón Entonces la pones Como escudo Como una excusa Sin saber Que tú eres El esclavo De aquel Que te hizo el daño Tú eres el esclavo No aquella persona Eres tú Eres tú El que te estás Haciendo daño A sí mismo Y estás haciendo daño A los demás La otra persona Que te hizo daño Vive tranquilo De lo más bien Pero tú vives Una vida Infeliz Una vida De pocos amigos De pocas amigas Y estás Aún todavía A pie Por misericordia La raíz Te daña La raíz Te hace Una persona Problemática La persona La persona No te quiere Dirigir la palabra No te busca Trabajo Luego no La gente se queja Es que nadie Me ayuda Es que es problemática La persona Ay ese trabajo Tan feo Pues aquí Este país No hay que arrugarle La cara al trabajo Ay pero es que Ese trabajo Muy cansado Es que muy lejos No se ha topado Usted con gente Así Que necesita Cuando se le extiende La ayuda Problemáticos Complejos Hermano Y tanto Complejo Hermano Ay es que esto Es que el otro Muy lejos Que muy poco pagan Que esto Que el otro Y que aquello Y luego uno dice Pero Para mi fuera Dice uno Verdad Uno viene a este país Lo que caiga Lo que caiga Es bueno Porque uno viene Con tantas deudas Con tantas necesidades Pero la amargura Te vuelve Una persona Problemática Que no ves Nada de esto Como los otros Que han sido Libres Tienen una Perspectiva Muy amplia Divisan Aún El futuro De ellos Pero la persona Amargada La persona Con muchas Raíces Se quedan Estancados Y ahí está Están Están Paralizados Emocionalmente Espiritualmente Y no hay un avance En ellos Y ahí estás tú La amargura Te vuelve Un punto De contaminación Las raíces Contaminan También Cualquier jardinero Sabe eso Cualquier sembrador Cualquiera Que sabe De cultivo Sabe Que primeramente Tiene que Limpiar Bien el terreno Para depositar La semilla Si no se labra La tierra Si no se arranca Todo tipo De raíz Si se queda Una raícita Suelta Será lo suficiente Para que en los próximos Necesidades no hablarán En el corazón De hoy en día De la gente Porque Dios dice En el libro De Jeremías Engañoso El corazón Del hombre Y perverso Más que todas Las cosas ¿Quién lo conocerá? Pero yo Jehová Que descudriño El corazón Y la mente Del hombre Yo sé Dice el Señor Por eso Dios Hermano amado Hoy puso Una palabra Porque Él sabe Tu corazón Él sabe De cada raíz Él sabe Cómo estamos Delante de Él Hay dos alternativas Hay dos cosas Que puedan Pasar Que puedan ocurrir Sales de esta casa Del Señor O más bien Así como veniste O puedes salir Tú Libre De cualquier Raíz Que alguien Te haya puesto En tu corazón O que tú Hayas tomado Para tu corazón Hoy puedes Depositar Toda raíz Aquí El Señor Jesús dijo Y fue bien claro Categóricamente Dijo Venid a mí Todos los que Estéis cansados Y cargados Cargas de raíces Cargas de problemas Venid a mí Venid Vengan a mí Todos los que Ya están cansados Es que es fastidioso Es cansable Hermano Vivir una vida De pleitos Una vida De celos Una vida Que no vayas A saludar Mucho a la hermana Y porque te acercaste Yo te vi Que te apretó Mucho la mano No pero yo vi Que el hermanito Y hermano Que vida Insoportable Que vida Tan insoportable Amado hermano En nosotros Está salir De esta casa El Señor Libres O peores Quizás como venimos Porque hoy Posiblemente El que está Al lado tuyo Está diciendo Señor Háblale Porque es a este El que le están Hablando Háblale Porque es a esta Que le están Hablando Porque nomás Llego Y empieza A hueler Los trapos Y hermano Como que es un Sabueso Perdóneme Y donde andabas Huele a mujer Huele a perfume De mujer Si pero es que Nadie me abrazó Pero como se te pegó Esto Como Y hermano Que vida Más dura Que vida Más difícil La amargura Te hace contaminar A multitudes Tenemos la capacidad De no solamente Contaminarnos A nosotros mismos Sino también A nuestros hijos A la gente Que nos rodea A la gente Que nos escucha A la gente Que nos sigue Podemos nosotros Contagiar a toda Esta gente Levante su mano Derecha Diga Dios Líbrame De toda Contaminación Hecha por el hombre Señor Guarda mi corazón Guarda mi mente Guarda mi espíritu Guarda mi cuerpo De cualquier mal Baje su mano Porque es necesario Siempre hablar Y confesar Con nuestra boca Porque hay poder En la vida En la lengua Hay poder Dice que la vida En la lengua El poder En la vida Está en la lengua Está en las palabras Está en la boca Todo lo que Confesamos Así será Cuando hicimos Gloria a Dios A su nombre Primera de Corintios Capítulo 13 4 7 Dice El amor Es paciente Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar ahí Dejémoslo No lo leamos Mucho Paciente Cuantos son pacientes Aquí O cuantos éramos Impacientes Antes Yo era una persona Impaciente Allá está mi esposa Mira allá en la esquina Si ve aquella cosa Que brilla bien hermosa Es mi esposa Ella Cuando salíamos Sobre todo Éramos novios Yo había estado En el ejército Yo camino así Y todavía Camino así Mire Yo no camino Despacio hermano No puedo caminar Despacito Y ahí va ella Hermano Pero espérate De quien huimos De nadie Yo así camino Y pasamos muchos años Muchos años Venimos a vivir A Nueva York No éramos cristianos Yo viviendo Perdidamente Gracias a Dios Nunca Supo ella Que era un golpe Pero si discutíamos Como cualquier pareja Pero no tenía paciencia Vamos a mercar Dice otra vez Dice yo Que no daría Por pagarle a alguien Que la acompañe Para mercar Porque hermano Mercar lleva tiempo Mercar que Saber Y empiezan a ver No solamente el precio Sino el tipo de producto Y yo ahí hermano Impaciente Para todo Amado hermano Impaciente Imagínese Hoy tan paciencia Las mujeres Que dicen Hermana Acompáñenme Al baño Un hombre Nunca le va a decir A otro hombre Hermano Acompáñenme Al baño Verá que no Las mujeres Tienen esa facilidad Mire que paciencia Hermana Vamos al baño Vamos pues Y se van A todos al baño Pero a ver Que un hombre Invite al otro Hombre Hermano Vamos Vamos Al baño Vamos al baño Como que Nota la La cosa Verdad Impacientes Impacientes El amor Es paciente Hermano Amado Fíjese que Si el amor No le Ponemos este Este Se puede decir Vamos a Vamos a decirle Incremento La paciencia No vamos a A dar buenos resultados Jamás y nunca El amor Tiene que ser paciente El amor Tiene que ser Bondadoso El amor No es envidioso Ni jatagioso Ni orgulloso No se comporta Con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor El amor No se deleita En la maldad O haciéndolo malo Sino que se regocija Con la verdad Con la disculpa Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Si nosotros Tomamos estos Ingredientes Y aplicamos Para nuestra vida El amor Estará todo el tiempo En nosotros Que es lo que le hace Falta a usted La paciencia La bondad O la falta De perdón O será Que usted Es un poco Medio envidioso O posiblemente Usted se jacta En sí mismo Presume De lo que Posiblemente Usted no es Pero como Dios conoce Tu vida Te conoce A perfección Que Dios No le puedes Tu engañar Tú puedes Engañar A tu pareja Tú puedes Engañar A tu vecino Puedes Engañar A tus hijos Puedes Engañar A toda Tu familia A los pastores Incluso Pero a Dios Nunca lo vamos A engañar Jamás Iglesia del Señor Amigos Siento mucho Decirles esto Pero en los próximos Años De nuestra existencia Son muy pocas familias Que van a quedar En pie Imagínese Con esto De la pandemia Familias Hermanos Hermanas Dejaron de visitarse ¿Por qué? Por miedo A ser Contagiados Del COVID-19 Iglesias Hermano Amado Que hubieron Muchas restinciones Y ahí estaban Con la maquinita Y tú 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 No 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 Tienes Temperato No No Vete Vete Y casi Una patada Le dan a uno Hermano Si Jesús Estuviera en estos Tiempos Jesús no los devuelve Para la casa Hermano Si este es un lugar Donde aquí viene Recibir Sanidad A la gente A su nombre ¿Para qué Devolverlos Para la casa Hermano Amado A que se mueran No hermano Amado Pueden pasar Dos cosas La fe Que ora La fe Del enfermo También Cuando decimos Gloria a Dios Pero devolverlo De esa manera Siento de solucionarlo Pero Si con esto La pandemia Que para mí Fue un simulacro Fue algo que Que el hombre Experimentó Y esto La pandemia No es de hoy Esto ya viene De tiempo Tuvimos años Atrás La peste negra La gripe española Vacunas Y tras vacunas Y hoy la gente Especula Que dice Que tiene la marca La bestia Que tiene microchic Que tiene esto Y la gente Hoy en día Con este nuevo Brote que hubo Hoy se lamenta Que tuvo la oportunidad De haberse ido A poner la vacuna Y no lo hizo Hoy la gente Se lamenta Hoy la gente Se lamenta Tuve la oportunidad De acercarme a Dios Tuve la oportunidad De poder Renunciar A mi corazón Y todas raíces Pero no pude La gente hoy Especula La gente hoy dice Que los cristianos Que no sé Que no sé Cuando Si Sigan Sigan hablando Sigan criticando A los cristianos Al menos Los cristianos Quizás no somos Perfectos del todo Pero vamos Tras la perfección La obra Que Él ha iniciado En nosotros Dice Él la va a perfeccionar Él la perfecciona A su manera A su tiempo No estamos solos Iglesia No estamos solos Dios está con nosotros Él prometió Estar todos los días Hasta el fin Imagínense Con esto La pandemia Iglesias Se Vivió una Una etapa De desconfianza Familias No se visitaron Mucho menos Hermanos En Cristo Jesús Y esto Para nosotros Fue algo Algo que Tomamos Tenemos que tomarlo Muy en cuenta Hermano amado El ser humano No está En sí Capacitado Para poder Aguantar O poder O poder Estar en pie Imagínense Imagínense Que esto Fue algo Que hubo Mortandad Hubo Mortandad Pero lo que Se nos Avecina Ahorita Hermano Va a ser Algo Más duro Más doloroso Cosa que El hombre Nunca había Experimentado Lo que Se nos Avecina Ahorita Yo les he Dicho Hermano Amado El dijo Yo prometo Estar todos Los días Con vosotros El Señor Mismo Dijo Hasta el fin Aún todavía No es el fin Van a haber Cosas Que aún todavía La iglesia Va a pasar Por ciertas Etapas Por ciertas Cosas Que la palabra El Señor Nos dicta Nos dice Nos enseña La iglesia Tiene que Tiene que Pasar a estas Etapas Pero la postura Que vamos a Poner Como hijo Del Señor Es Tener Confianza Y tener Paz Y tener Fe en El Las familias De la misma Manera Los esposos Tienen que Tener Confianza En sí Mismo Hoy Estos muchachos Van a empezar A vivir Una etapa Los primeros Días Dentro El matrimonio Es la etapa Más hermosa Pero si Ellos Hermano Amado Ellos Se saben Mantener Hermano Alimentando Siempre Ese amor Como hasta El momento Cuando ellos Se conocieron Y hasta El momento Porque Por amor Es que están Aquí Ellos Aquí Hermano Por amor Ellos Invirtieron Para que Todos Estuviéramos Aquí Por amor Ellos Hicieron Todo Si ellos Logran Hermano Pasar Todas Estas Etapas Que Muchos De Nosotros Posiblemente Nos Fue Difícil Pasar Estas Etapas Estos Muchachos Pueden Llegar Muy Lejos Y sobre Todo Lo que Ellos Han Aprendido Aquí En la Casa del Señor Cosa Cosa Para Nos Nos Fue Difícil Porque Esto No Nos Lo Explicó Papá Y Mamá Papá Nunca Te Dijo Ven Hijo Ven Para Acá Mira Después De Casado Vas A ser Aquí Vas A ser Aquí No Eso No Lo Explicaron Los Padres Solamente Si es Que te Apoyaron O Te Sacaron El Billete Hijo Hay Que Invitar A La Familia Hay Que Mandar Un Autobús Hay Que Mandar Camioneta Y El Montón De Gente Hermano Amado Gente Que Ni Regalo Te Llevó Pero Hiciste Una Inversión Gastaste Dinero Prestaste Dinero Y Todas Estas Cosas Amado Hermano Se Ve Que No Pero Hay Gente Que Todavía Tiene Deudas Hasta El Momento Todavía Quedó Con Eso En El Corazón Gente Que Más Bien Nosotros Verá Las Invitamos Y Solamente Fueron A Criticar Mi Matrimonio A Criticar Mi Boda A Criticar Al Esposo Siento Mucho Amado Hermano Por Las Personas Hoy En Días Que No Se Saben Perdonar A Si Mismo Es Algo Tan Difícil Gente Que No Se Sabe Perdonar Si No Se Sabe Perdonar A Si Mismo Como Puede Perdonar A Otros Si No Saben Perdonar Como Esperan Que Dios Los Perdone También Dios Quiere Perdonar Todo Tipo De Pecado Dios Quiere Perdonar Tus Pecados Una Mala Decisión Que Tú Tomes Con Tu Familia Esa Mala Decisión No Solamente Te va A Torcer A Ti Sino A Tu Familia En El Libro De En El Libro De Reyes Hay Muchas Historias En El Libro De Ruth Entendemos Otra Historia También Cuántos Se Recuerdan La Historia De Noemí Noemí Dice La Biblia Vaya Conmigo A La Palabra Del Señor Mire Que Esto Es Algo Una Historia Real Una Historia Verídica Una Historia Donde Muchos Han Aprendido Personas Que A Veces Dicen No Vámonos De Estados Unidos Vámonos Para Otro Estado Vámonos Para El País Regresemos Para El País Miren Lo Que Dice Aquí La Escritura Aconteció Ruth Capítulo Uno Aconteció Los días Que Gobernaban Los Jueces Que Hubo Hambre En La Tierra Y Y Barón De Belén De Judá Fue A Morar En Los Campos De Moab Él Y Su Mujer Y Dos Hijos Suyos El Nombre De Aquel Varón Era El Y El De Su Mujer Noemí Y Los Nombres De Sus Hijos Era Malón Y Que León Ebrateos De Belén De Judá Llegaron Pues A Los Campos De Moab Y Se Quedaron Allí Y Murió El Emelec Marido De Noemí Y Quedó Ella Con Sus Dos Hijos Los Cuales Tomaron Para Sí Mujeres Moabitas El Nombre De Una Era Orfa Y El Nombre De La Otra Era Ruth Y Habitaron Allí Unos Diez Años Pero Oiga Lo Que Pasó Después De Diez Años Y Murieron También Los Dos Malón Y Que León Quedando Así La Mujer Desamparada De Sus Dos Hijos De Su Marido Entonces Se Levantó Con Sus Nuevas Y Regresó A Los Campos De Moab Presten Mi Atención Todos Hemos Llegado A La Conclusión De Esta Historia La Decisión Que Tomaron La La decisión Que Usted Va Tomar Cuando Salga De Este País A veces Nos Apresuramos Y No Le Pedimos Dirección A Dios Y Muchas De Las Veces Por No Pedirle Suficiente Dirección A Dios Hemos Llegado A Perder Hasta Hijos Familias Esta Mujer Era El Tiempo Donde Gobernaban Los Jueces Empezó A Haber Escasez Había Hambruna Había Una Pobreza Ellos Tuvieron Que Abandonar Salieron De Ese Lugar Pasaron Unos Cuantos Años Pero Dice Que En Ese Lugar Donde Fueron Los Campos De Moab Dice La Biblia Que Ahí Perdió A Su Esposo Quedó Viuda A Los Diez Años Perdió A Sus Dos Hijos Cuando Ella Regresa Con Su Con Su Nuera Porque Solamente Una Dice Que Empezaron El Verso 18 Capítulo 1 Y Viendo Noemí Que Estaba Tan Resuelta A Ir Con Ella No Dijo Más Anduvieron Pues Ellas Dos Hasta Que Llegaron A Belén Y Aconteció Que Habiendo Entrado En Belén Toda La Ciudad Se Conmovió Por Causa De Ellas Y Decían No Es Esta Noemí Y Ella Le Respondía No Me Llamen Más Noemí Noemí Significaba Dulzura No Me Llamen Más Dulzura Llámenme Mara Mara Significa Amargura Llámenme Mara Porque En Grande Amargura Me Me Ha Puesto El Todopoderoso Yo Me Fui Llena Pero Jehová Me Ha Vuelto Con Las Manos Vacía Porque Me Llamáis Ahora Dulzura Llámenme Amarga Note Esto Amado Hermano Hay Cosas Que Dios Permite Muchas Cosas En La Vida Pero Hay Cosas Que Nosotros La Buscamos En La Vida Hay Cosas Que Dios Toma En Cuenta Y Está Y Tiene El Control De Nuestra Vida Pero Hay Cosas Que Salen Del Control También Cuando Nosotros No Nos Queremos Someter A Su Voluntad Si No Queremos Hacer La Voluntad Nuestra Podemos Llegar A Perder Hijos Esposos Esposas Hasta Padres Podemos Perder Bienes Muchas Cosas Mire El Estado De Noemí No Me Llamen Más Noemí No Me Llamen Más Que Soy Una Dulzura Llamen Me Me Amarga Ese Es Mi Nombre A Partir De Hoy Porque En Grande Amargura Me Su Esposo La Llevó Allá Por Eso Hermano Amado Muchos A veces Me Dice Paso Que Dice Usted Fíjese Que Tengo Ganas De Regresarme A Mi País Piénselo Le Digo Yo Piénselo Yo Supe Un Caso De Una Familia De México Y Cuando Vinieron Los Dos Tomaron La Decisión De De Que Tener Un Hijo Y Dios Les Permitió Un Hijo Varón Este Niño Cuando Nació No Quisieron Ellos Que Naciera En Estados Unidos Él Dijo No Tiene Que Ser 100% Mexicano Digo Bueno Lo Mandaron Para México Allá Nació El Muchachito Cuando Nació Lo Dejaron Con Sus Abuelitos Ella Era De Guatemala Él De México Entonces La Mandó A Traer Dijo Bueno Pues Nos Dejemos A La Criatura Y Estando Aquí Se Arrepintieron Cómo No Nació Aquí Ahora Nos Va A Ser Difícil Traerlo Pero Él La Idea Que Tenía Que Ser 100% Producto Mexicano Cuando Este Muchacho Creció Llegó A Los 12 Años Estuvo Todo El Tiempo Con Su Con Sus Abuelitos Sus Abuelitos Fueron Sus Fueron Sus Papás De Él Cuando Ellos Regresaron Para Allá Para Para El Lugar De México El Niño Los Veía Como Como Extraños Arreglaron Sus Documentos Sus Papeles Los Mandaron A Traer Sus Abuelitos Con Gran Dolor De Su Corazón Dijeron Cuídenlo Cuídenlo Mucho Siento Que Ya No Lo Voy A Ver Más Dijo La Abuela Porque Este Muchachito Padece De Soplo El Por Rato Se Desmaya Y Ustedes Tienen Que Estar Listo Porque Él Cuando Cae Cae Y Si Uno No No Está Listo Puede Hacer Que Se Caiga En Un Lugar Donde Se Pueda Dañar Su Rostro Su Cabeza Que Se Yo Cuando Lo Trajeron Para Acá Contentos Y Bueno El Niño Pues Miraba Extraño Todo Incluso Sus Verderos Padres Los Veía Extraños Lo Llevaron A Un Camping Por Ahí Y Había Un Laguito Pequeño Y Lo Subieron Todo Eso A Comidita No Se Dieron Cuenta A Qué Horas El Niño Le Dio Lo Que Le Daba En México Y Cayó Al Agua Nadie Se Dio Cuenta Nadie Todos Al Parecer Y Para Donde Agarró El Muchacho Y Para Donde Empezaron A Buscarlo Pero Nunca Se Propusieron En Buscarlo En El Agua Pasó Pasaron Las Horas Las Horas Las Dieron El Report Llegó La Policía Empezaron A A A A A H Donde Estaba Aquel Aquí Empezaron A Hablar Con Sus Padres Pero Sus Padres No Tenían Ni Idea Ni Idea Solamente Llegó A Su A Su Mente Bueno Me Aquella abuela dijo yo se los dije Tenían que cuidarlo Tenían que cuidarlo Hoy en día no se los perdonan Viven juntos Pero viven una vida de amargura La última vez que yo supe de ellos Intentaron Matarse el uno al otro Porque ni ellos se han perdonado todavía El daño que le hicieron a esta criatura Y sobre todo el daño que le hicieron A los abuelos Toda decisión que tú tomes Por eso hermano amado Si somos buenos para tener hijos Seamos buenos para crearlos Y no los mandemos para el país Críalos aquí Aquí tenlos Porque para que los trajiste Para que otros te los cuiden No Los hijos tienen que estar al lado de los padres No al lado de sus abuelos Pero hay personas que a veces les gusta atraer Y los manda Hay un montón Y ahí los manda Para el país Para el país Y aquí hacen más Y como que hermano Exportación de niños hermano Miren los resultados hermano Son cosas hermano amado Que se ven insignificantes Pero cuando le pasa a uno hermano Pero cuando le pasa a uno hermano Es lo más peor y lo más Graviante que puede haber En el corazón de alguien Que uno había Habiendo tenido el remedio Habiendo podido arreglar las cosas No lo hizo a tiempo Yo veo de esta manera siempre hermano amado Nuestros países son nuestros países Dios bendiga a nuestros países Cuantos oramos siempre por nuestros países Tú llevas años de no vivir en tu país Yo he visto gente incluso que ya están aquí de vuelta Gente que han salido y han llegado Han llevado buen dinero Pero allá la misma gente Tu misma gente Tu misma familia Cuando tú llegas Eres bienvenido Y bien recibido Pero después que pasan las semanas Como que ya te ven diferente Sobre todo cuando ya no llevas dólar Cuando ya se te acabó el dinerito O cuando intentas por un tu negocio Hay muchos que ya tienen negocio Y cada negocio ya tiene su propia clientela Y si tú le quitas su clientela a ellos Te va a ir mal Tenlo por seguro Aunque tu familia sea Un lugar tan pequeño Piénsalo Piénsalo muchas veces La gente Es que Estados Unidos está mal Allá está peor en nuestros países hermano Aquí al menos están gratis Aquí hermano El que no quiere vacunarse Es porque por dejado Pero ahí tú vas a la World Rains Ahí solamente llenas Pones en el formulario tu nombre Te vacunan y ya Pero en nuestros países hermano Cuántos son de San Marcos Saben que los de San Marcos Están yendo para la frontera De México a vacunarse Porque el país mexicano Tal parece que se están poniendo más pilas hermano En poder todas estas vacunas hermano Que otros países han regalado Fíjese bien México se ha propuesto en ayudar a más gente Incluso a los que no Aunque no sean de su país Pero nuestros países hermano amado Dios mío Ahí te tienen en espera Están esperando hermano Hasta que la gente diga ¿Sabe qué? Mejor véndamela Porque allá todo es dinero hermano En Guatemala todo es pisto Todo es dinero hermano Entonces los ingratos hermano amado Mire las fedades de antes hermano ¿Cuántos se recuerdan de las fedades de antes? Las fedades llegaban a durar hasta 20, 30 años Y todas viejitas Pero servían Hoy se están venciendo cada seis meses Tienes que renovar tu fedad Y estando nueva Es pura sacadera de dinero Si aquí está mal Allá está peor en nuestros países hermano amado Las personas que se regresan Piénselo No dos veces Ni tres veces Piénselo muchas veces Tus hijos ¿Qué futuro hay con tus hijos? ¿Qué quieres que tus hijos Estén ahí con el asadón O cerrados en una tienda En un almacén En un taller Tus hijos aquí tienen más futuro Tus hijos aquí tienen otra perspectiva Mucho mejor que tú Tú porque Ni modo hermano amado Tienes tus padres todavía Los extrañas Pero tus hijos Son tus hijos No esperes que pase algo Y una raizota Después pueda haber Entre tú y tu mujer Por una mala decisión Que se hubo en la vida A su nombre Sean benignos La persona benigna La persona Sea hombre Sea mujer Tiene características De demostrar Muy buena voluntad Para otros Comprensión para otros Simpatía para otros Tenemos que hermano amado Hoy en día Demostrar lo que realmente Somos Y hemos aprendido Gracias a Dios Y gracias a la palabra Bendita del Señor Vamos a ponernos de pie Mis amados hermanos Hay muchas cosas Que a veces No entendemos El por qué Las raíces Todavía siguen Injustradas En el corazón De muchos Una de las raíces Más mortal Que puede haber En el corazón Del ser humano Es la falta De perdón Dejemos la envidia La envidia se va quitando El celo se quita Porque la gente No es celosa De un momento a otro El celo se empieza Cuando la gente miente Cuando la gente Hermano amado Llega a tener Desconfianza En su pareja Por mentiroso Por mentirosa Te hace Desconfiar Y eso se convierte En un celo Pero la falta De perdón Es una raíz Poderosa Una raíz Que va creciendo Lentamente Y es como un cáncer Que te está acabando Lentamente Tu vida Tu salud Y afecta Tu vida emocional Aún tus finanzas Te afectan La gente A veces Se enferma Y hoy Eso de la diabetes Para muchos Lo ven normal Es diabético Todo hermano Eso no se veía Antes A mis años Una persona Que padecía De azúcar De diabetes Hermano Eso era Era de admirarse Hoy Se ha vuelto Normal esto La gente Ya no se preocupa Por comer bien La gente No se preocupa Por tener Un estilo De vida Y mejorar Y tener mejorías En su salud En su dieta La gente Se echa de menos Me voy a morir Me voy a morir Y agarra El Red Bull Y agarra El Monster Para doblar Tour Y agarra Las botellotas De Coca-Cola Y usted no piensa Por sus hijos Que miren Que hacen ellos Sabe lo que está Pasando ahí El corazón Está dañado Esa persona Yo no lo culpo No se quiere No se quiere a sí mismo Si él no se quiere A sí mismo Como puede Querer a otros Si él no se preocupa Por el mismo Como puede Preocuparse Por los demás Pero cuando uno Se preocupa Por su salud También se preocupa Es bendigno Con los demás Perdónese usted mismo Lo que usted hizo Un día Perdónese Si usted tiene Logra perdonarse A sí mismo Tendrá la capacidad De perdonar A otros No importa El daño Que le hayan hecho Perdónese usted mismo Hable con su pareja La Biblia dice Que a paz Nos ha llamado Dios Dios no nos quiere Pelear Todo el tiempo En la casa Echándonos En cara Todo Ese estilo de vida Dejémoselo Aquellos que no Conocen de Dios Pero tú Conocen de Dios Tú conoces de Dios Ese estilo de vida Dejemos Aquellos Que no quieren Saber nada De Dios Pero tú Que vienes a la iglesia Tú que buscas De Dios Y que sea En vez en cuando Pero lo buscas Dios quiere asegurarse Que tú vivas En paz Dios quiere sanarte Hoy toda herida En tu corazón Dios quiere mostrar Hoy su poder A través de su palabra Te está mostrando La facilidad Cómo poder hacerle En usted Está mi hermano En ti está hermana En ti está mi hermano El querer hacer las cosas Está en ti ¿Quieres salir de este lugar libre? ¿Quieres salir de ese lugar sano? ¿Quieres salir de ese lugar Con la bendición de Dios? Reconoce Reconocer los errores Es Oiga Es de sabio Errar Es de humanos Errores Todos Todo mundo Cometemos errores Es de humanos Pero reconocer Es de sabio Si tú hoy Reconoces Tu estado Pecaminoso Si tú hoy Reconoces Tu estado De ánimo O desánimo Yo te puedo Decir algo Que en los próximos años Te va a ir bien Mientras que a otros Les va a ir mal Incluso tu familia A ti te va a ir bien ¿Por qué? Porque tú Creíste hoy En el Señor Si Él dijo Que si de modo Estamos en Cristo Nueva criatura Somos Las cosas viejas Pasaron ¿Sabe qué? ¿Qué quiere decir esto? Que si de modo Estamos en el camino Del Señor Se supone Que las cosas Tienen que Ser nuevas Un corazón nuevo Una mente nueva Una vida sana Una vida saludable Una vida nueva En el Señor Las cosas viejas Han pasado En el pasado Si tú quieres Seguir Acumulando mucho En el pasado Vas a acumular Tristeza Amargura Vas a seguir Acumulando Tantas cosas En la vida Pasada Allá El pasado Allá No hay nada Bueno Hoy Yo te quiero Invitar Para que tú Tomes una decisión Toma una decisión Toma una decisión Y no que El día que tú Regreses a tu país Te diga Ay ahí viene La amargada Ahí viene El amargado No Ahí viene Esa mujer Que cuando salió Salió con un par De guaraches Y hoy viene Bendecida Prosperada Con familia Con esposo Y viene Con mucha salud Y no que regreses Con las manos Vacías Yo deseo Con todo corazón A todos los hombres Que regresen Algún día Bendecidos Y prosperados Si tienen allá Sus esposas Trabajen Lo más que se puedan Y regresen pronto Dos opciones Se van pronto O mándenlas a traer Le oramos a Dios Y aquí estarán Con ustedes Dos opciones Trabajen rápido Regrésense O mándenlas a traer Pero no puede estar El hombre Mucho tiempo Apartado De su esposa No es bueno Que el hombre Este solo Dijo el Señor No es bueno Que el hombre Este solo Yo quiero En este momento En lo que tú Cierra tus ojos No quiero hablar A tu mente Quiero hablar A tu corazón Cierra tus ojos Un momento Mira que palabras El Señor Te puede decir hoy Quizás nunca habías Tomado en cuenta Que Dios Algún día Iba a hablar De esta manera Pero como yo Conozco Tus pensamientos Te dice el Señor Te he tenido Que hablar Durante todo Este tiempo De esta manera Para que sepas Que yo soy El que te escogió Para que sepas Para que sepas Que yo soy El que te eligió Porque cosa buena Puedo hacer contigo Hoy No mañana Hoy Puedo hacer Cosa nueva Contigo Y tu familia Desde mucho Desde mucho tiempo He querido hacer Cosas maravillosas Contigo Dice el Señor Pero no has querido Hoy te hago La última invitación Te dice Dios Para que sepas Que yo aún Te amo Que yo aún Ve lo por ti Por tu familia Y por tu salud Yo quiero En este momento Que solamente Tú me levantes La mano Si quieres Tú reconciliarte Con el Señor Que levantes Tú tus manitas Mientras que los hermanos Vamos a cantar Esa alabanza Que enséñame Señor A perdonar Porque alguien Nos tiene que enseñar A perdonar Alguien nos tiene Que enseñar A amar Gracias Señor Gracias Dios Bendito Oh te adoramos Oh Dios Gracias Jesús Enséñame Señora A perdonar Enséñame Que quiero Yo aprender Enséñame Señora A perdonar Como lo hiciste Tú Allá en la cruz Enséñame Señora A perdonar Sí Señor Enséñame Que quiero Yo aprender E enséñame Señora A perdonar Como lo hiciste Tú Allá en la cruz Yo perdono Yo perdono En tu nombre Yo perdono Me quebranto En el Espíritu Y perdono Tú perdona En tu nombre Dios perdona Y en el nombre De Jesús Hoy somos libres Hoy somos libres Yo perdono Yo perdono El perdono De perdonar No se vaya No se vaya a su casa Sin antes Perdonarse A usted mismo De las cosas Que se hizo Se hicieron No se vaya Sin antes Recibir el perdón Del Señor A su casa Perdónese A sí mismo Perdónese A su pareja Quizás usted No tiene El hombre Perfecto Usted no sabe Que posiblemente El hombre Que usted tiene Al lado suyo Vivió una niñez Una infancia Amargada Una infancia De pocos De pocos Recursos No había Muchas posibilidades Posiblemente Alguien lo daño A él Por eso Él es agresivo Él es así Él no siente Nada Y usted tiene Que Y usted tiene Que orar Mucho por él De la misma Manera Le digo A aquel hombre La mujer Que usted tiene O que usted Vive con ella Posiblemente Es una mujer Que grita Una mujer Que se amarga Una mujer Que se duele Una mujer Que se Que se entristece Rápido O una mujer Muy agresiva También le hicieron Mucho daño Venimos Arrastrando Tantas cosas En la infancia En la niñez Que hoy en día Somos mayores Somos padres De familia Y muchas las veces Ni nosotros Nos entendemos Y como queremos Que otro Nos entienda Pero Dios Que te entiende A ti Me entiende A mí Él sabe De lo que está Pasando con tu vida Dios quiere Bendecirte hoy Dándote la oportunidad De ser feliz Date una oportunidad Tú De ser feliz Hoy Sé feliz Hermano Hermana Sea usted Feliz Hermano Ismael Quiero Leerte Y quiero que Lo oiga También La que Muy pronto Entre unos Breves minutos Va a ser Tu amada Esposa Quiero Leerte En el libro De Eclesiastes Eclesiastes Capítulo 11 Verso 9 Ustedes Que Están a punto De dejar La etapa Ahorita Y van A entrar La etapa De los Casados Dice Dice El capítulo 11 Verso 9 Alégrate Joven Tu juventud Y tome Placer Tu corazón En los días De tu adolescencia Y anda En los caminos De tu corazón Y en la vista De tus ojos Pero sabe Que sobre todas Estas cosas Te juzgará Dios Quita pues De tu corazón El enojo Y aparta De tu carne El mal Porque la adolescencia Y la juventud Son vanidad Hoy Vamos a decirle A todo enojo Que salga Todo mal De nuestro corazón Para que ustedes Puedan ir Limpios Libres Y que Dios Los conduzca Por el camino Del Señor No guarden Ningún enojo Ninguna raíz De amargura De ustedes Tú tienes que alimentar Como un jardín Si quieres Que esta flor Nunca se muera Tu trabajo Tu deber Es alimentar Esta plantita Regándola Con agua Regándola Así es el matrimonio Tú te vas a encargar De todo el tiempo Que la flor Se sienta segura Contigo Tu mujer Se tiene que sentir Segura Al lado tuyo ¿Por qué? Porque No solamente Te ve como Un sacerdote Del hogar Te ve como Cabeza del hogar Te ve como Un esposo Como alguien Que Dios puso La palabra del Señor Nos dice en el libro De primera de Pedro Vosotros maridos Amen a vuestras Esposas Sabiamente Dándole honor Como a vaso Más frágil Para que vuestras Oraciones No tengan Ningún Estorbo Esposos Queremos que En nuestras oraciones Dios las escuche Porte ese bien Amen Respeten La mujer La mujer De la misma manera Y vosotras Mujeres Respeten Fíjese que Dios a nosotros Los hombres Nos dicen Amenlas Que las queramos Que las tratemos Bien A las mujeres Porque Dios sabe Que las mujeres Si tratan bien Lo tratan bien A uno Yo sé que Muchas mujeres Tratan bien A los esposos Porque ni loca Estuviera Ni una mujer Que no tratara Bien al marido Pero sabe Lo que si aconseja El Señor Y vosotras Mujeres Respeten Al marido Respeten Al esposo Sabe una cosa Hemos llegado A considerar Todos los hombres Y por la palabra Del Señor Respaldando Que algo Que más afecta En nuestras emociones A nosotros Los hombres Es la falta De respeto De una esposa O de un hijo A nosotros Hermanos amados Mire nosotros Podemos partirnos El lomo Todo el día En el sol Nosotros podemos Llegar cansados Hermanos Y llegar Hermanos Sin aire A la casa Y dejar Partirnos el lomo Por llevar Comida a la casa Pero lo que Deseamos siempre De una mujer Es el respeto Silvia Le carezco Delante del Señor Respételo Cuando el Logre Entender Que usted Todo el tiempo Es el respeto A el Este hombre Nunca Con el No le va a faltar Nada Dios Si el se somete A la voluntad De Dios Dios lo va a Bendecir a él Si Dios Lo bendice A él Es obvio Que la va a Bendecir A usted También Es lo que Dios nos Encomienda A nosotros Y nos va a Ir bien El resto De nuestra Vida Nos vamos A evitar Darnos Somatones En la vida Dolores De cabeza Pasar Tristeza Pasar Hambres Pasar Gritería Y nos Y nos A evitar De muchas Cosas Si lo Hacemos Tal y Como Está Al pie De la Letra Amén Aquí hay Muchos espejos Tu familia Son espejos En Guatemala Hay muchas Parejas Aquí todos Hermano Amado Estamos Miren Contentos Por esta Pareja Estamos Muy Muy Agradecidos Primeramente Con Dios Porque Dios Permitió Que ellos Hasta Hasta El Momento Se Guardaran Para El Señor Ahora Yo Quiero Gloria del Señor Antes De Casarlo Yo Quiero Porque Esto Es Algo Muy 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 Alto Ante Los Ojos De Dios Yo Sé Que Aquí Hay Pareja Gloria Señor Que Levantaron Sus Manitas Vuelvan A Levantar Si Usted Quiere Recibir A Cristo En su Corazón Vuelvan A Levantar Si Usted Quiere Reconciliarse Con Dios Vuelva A Levantar Ahí Donde Está Levante Sus Manitas Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga No Quiero Pasar Por Alto Yo Quiero Orar Por Tu Yo Quiero Orar A Dios Por Tu Vida Contigo Repita Conmigo Estas Palabras Señor Jesús Diga Señor Jesús Perdóname Todo Lo Que He 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 Realizado Sin Tomar En Cuenta Tus Consejos Perdóname Mis Errores Perdona Mis Pecados Mis Maldades Diga Señor Hoy Yo Me Arrepiento Me Arrepiento Con Todo Mi Corazón Diga Hoy Señor Yo Me Pidiéndote Disculpas Y Pidiéndote Perdón Entra Mi Corazón Entra Mi Vida Y Yo Te Recibo Como Mi Único Nuevamente Como Salvador Y Suficiente Salvador De Mi Vida Incribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Diga Dame Fuerza Señor Para Yo Seguir Hacia Adelante Diga Señor Gracias Porque Hoy Tengo La Bendición Tuya Y Me Va A Seguir Todos Los Días De Mi Vida Amén Dele Se Ofrenda De Palmas Al Señor Voy A pedirle A mi Esposa Si Puede Venir Véngase Para Acá Hermanos Queremos Casarlos Glorias Señor Sé Que Por Los Civil Ustedes Ya Se Casaron Me Dice Allá El Que Los El Que Firmó La Papelería Me Dice La Ceremonia Donde La Vamos A En La Iglesia Bueno Entonces Ustedes Ya Saben Lo Que El Proceso Ya Saben Lo Que Va Lo Que Va A Hacer Bueno Gloria al Señor Así Que Esto Es Algo Muy Muy Importantísimo Gloria a Dios Así Que Hermano Ismael Gloria al Señor Así Como Lo Hiciste Delante Las Autoridades Civiles Amén Tomar A Silvia Cinto Como Tu Legítima Esposa Asimismo Delante De Dios Que Está Aquí Con Nosotros Y Delante Toda La Iglesia Amigos Y Familias Que Te Están Viendo A Través De Estas De Estos Medios De Comunicación De Estos Videos De Estas Señales De Radio Yo Quiero Verá Que Tú Tomes En Cuenta Esto Verdad Que Dios Va A Tomar En Cuenta Un Si O No Pero Es Obvio Que Pues Aquí Usted Están Aquí Porque Se Se Pasara Este Este Momento Para Este Día Tan Feliz Lleno De Dicha Y De Alegría Para Ustedes Compartimos Como Pastores Compartimos Este Gozo Con Ustedes Así Que Ismael Aceptas Como Esposa Como Legítima Esposa A Silvia Cinto Para Estar Con Ella Conforme Al Ordenado Por Dios En Medio De De La Circunstancia Que Puedan Atravesar En Medio La Enfermedad De La Escasez En Medio De Tanta Adversidad Prometes Tú Estar Siempre Al Lado De Ella Mientras Ustedes Vivan Amén Denle Esa Obranda De Palmas Al Señor Hermana Silvia Cinto Promete Usted Tomar A Ismael Ismael Ventura Como Como Su Esposo Como Su Legítimo Esposo Para Vivir Conforme Lo Ordenado Por El Señor Mismo Promete Usted Amarlo Honrarlo Y Protegerlo En Tiempo De Adversidad Promete Estar Siempre Con Él Estar Juntos Amén Si Acepto Amén Vamos A Una Vez Más Esa Ofrenda De Palmas Al Señor Muy Bien Gloria El Señor Así Que Pues Voy A Pedirle Gloria El Señor A Al Niño Que Trae Los Anillos Gloria El Señor Y Tenemos Aquí A Nehemias Ven Para Acá Hermano Nehemias Aquí Mi Esposa Lo Va Estapar Gloria Señor Hermano Ismael Sé Que Como Una Señal Gloria Señor Verá De Tu Amor Hacia Con Tu Esposa Que Va A Ser Ahorita Entre Breves Minutos O Segundos Yo Quiero Que Que Tú Repitas Estas Palabras Gloria Señor Con Este Anillo Pero Mírala Al Frente Con Este Anillo Me Caso Contigo Uniendo Contigo Mi Corazón Y Mi Vida Y Te Hago Partícipe De Todos Mis Bienes Que Este Anillo Sea Símbolo Inmutable De Mi Amor Póngaselo Ahora Hermano Vamos A Una Ofrenda De Palmas Al Señor Gloria al Señor Es Algo Muy Hermoso Gloria al Señor Pueden Tomar Sus Lugares Hermano Perdone Hermano Gloria al Señor Gracias Se Que Están Medio Cansaditos Pero Gloria a Dios Aquí Los Hermanos No Sienten Nada De Cansancio Sienten Que Están Flotando Ahora Si Hermana Silvia Que Este Anillo Sea El Símbolo Inmutable De Mi Amor Con Este Anillo Me Caso Contigo Uniendo Mi Vida Y Mi Corazón Contigo Y Te Hago Partícipe De Todos Mis Bienes Amén Colóqueselo Por Favor De Les Ofrenda De Palmas Al Señor Amén Gloria A Dios Está La Biblia Por Ahí Gloria A Dios Y Tenemos A Nuestro Hermanito David Hermano David Que Trajo La Palabra Del Señor Con Que Limpiar Al Joven Su Camino Guardar Toda Su Palabra Dice Lámpara Es A Mis Pies Tu Palabra Y Que Más Lumbrera A Todo Mi Camino Estamos En Un Mundo Lleno De Maldad Lleno De Tantas Trampas Solamente La Palabra La Que Nos Va A Divisar Y Nos Va A Aclarar Nuestros Pensamientos Para Poder Ver El Camino Mucho Mejor El Camino Del Señor Hermano Ismael Hermana Silvia Esta Palabra Que Es La Palabra Infalible Del Señor Que No Cambia Dice Que Generación Vendrá Y Generación Se Irá Pero Su Palabra Quedará Siempre En pie Esta Palabra Quiero Que La Atesoren Ustedes En Su Corazón Aquí Está Para Toda Ocasión Que Puedan Ustedes Pasar Etapas Cuando Están En Momentos Difíciles Momentos Que No Lo Esperaban Pero Aquí Está La Palabra Del Señor Y Esta Palabra Yo Quiero Que La Mediten La Guarden La Cuiden Porque De aquí Dependerá Muchas Cosas Para Sus Vidas Así Que Quiero Que Por Favor Atesoren Esta Palabra El Señor Tómenla En Sus Manos Juntamente Con Y Yo Quiero Orar Por Ustedes Gloria al Señor Así Que Tengo A mi Esposa Que Muy Pronto Vamos Estar También Celebrando 25 Años Ya Pronto Twenty Hermano Gloria A Dios Que Serían Las Bodas De Plata Y Después Las Bodas De Oro Y Después Las Bodas De Jade Deja De Roncar Deja De Glorias Señor Bueno Estamos Muy contentos La verdad Con mi Esposa Estamos Muy contentos Hermano Amén De estar Siempre Con Ustedes Y Sobre Todo En Estos Actos Tan Honrosos Que Para El Señor El Matrimonio Así Que Ahora Yo Le voy A pedir La Participación De Todos Ustedes Hermanos Si Se Podrían Poner De Pie Por Favor Y Vamos A Levantar Nuestras Manos Y Vamos A Desearle Todo Lo Que Un Buen Amigo Una Buena Amiga Un Buen Hermano Buena Familia Gloria a Dios Podamos Desearle Que Los Cuide Y Vamos A Decirle Tantas Cosas Buenas A Señor Por Ellos Cuanto Decimos Gloria Señor Extienda Por Favor Sus Manos Para Acá Póngase De Pie Vamos Ahora Amado Dios Te Damos Gracias Dios Eterno En Este Momento Por Permitirnos Señor Poder Estar Señor Delante Tu Presencia Agradeciéndote Señor Por Este Momento Señor En La Cual Señor Tú Nos Permites De Poder Estar Ante Tu Presencia Yo Te Pido Señor Con Todo Mi Corazón Que Tú Bendigas Esta Pareja Señor Amado Tu Palabra Dice Lo Que Tú No Lo Separará El Hombre Yo Te Pido Señor Que Tú Bendigas La Vida De Ismael Como Cabeza De Hogar Como Sacerdote Del Hogar Te Pido Señor Que Tú Le Des Sabiduría Entendimiento Inteligencia Para Comprendiendo Aún Lo Que Aún Todavía No Ha Logrado Entender Te Pido Señor Que Sea Un Hombre Justo Un Hombre Noble Un Hombre Señor Amado Apasionado Por Ti Por Su Familia Te Pido Señor Amado Que Este Muchacho Este Hombre Señor Amado Ande Siempre Conforme Tu Corazón Padre Te Pido Que Lo Guardes Que Lo Cuides Y Lo Protejas En Medio De Tanta Dice La Mujer Sabia Sabe Edificar Su Casa Mas La Necia La Echará A Perder Con Sus Manos Todo Padre Yo Te Pido Sabiduría Para Esta Mujer Te Pido Entendimiento Para Tu Hija Silvia Sin Tu Padre Te Pido Señor Del Cielo Que La Guardes Que La Cuides Que La Protejas Que La Libra De Todo Mal De Toda Adversidad De Toda Es Un Día Grande Para Ti Padre Donde Estos Muchachos Están Honrándote A Ti Señor Como Honrando A la Iglesia Honrando A sus Pastores También Honran A Ti Tu Nombre Padre Te Pido Señor Del Cielo Que Tú Los Bendigas Desde Los Cielos Desde Lo Alto Padre Del Cielo Y Que La Bendición Tuya Este Siempre En Ellos Gracias Señor Amado Que Bendíselo Señor Amado En Todos Sus Caminos Gracias Señor Del Cielo Que Todas Sus Peticiones Que Todos Sus Anhelos Que Todas Sus Metas Sus Sueños Que Posiblemente Fueron Inalcanzable Hace Mucho Tiempo Puedan Alcanzarse En Tu Nombre Padre Gracias Te De Palmas Al Señor Ismael Hermana Silvia Conforme Lo Ordenado Por El Señor Como Pastores Ministros De Esta Ciudad De Lumberton De Esta Casa Del Señor Iglesia Dios El Shaddai La Palabra El Señor Dice Que Lo Que Dios Une No Lo Separa El Hombre Los Declaramos Aquí Públicamente Esposos Y Esposa Así Que Por Favor Tómale El Velo Dale Un Beso Abrázala Y Bueno Pero Despacito Tranquilo Dice Mi Esposa Mire Gloria A Dios Ahora Si Abrázala Bésala Gloria Señor Aleluya Nos Declaramos Esposo Esposa Que La Bendición Del Todopoderoso Este Siempre Al Lado De Ustedes Mis Hermanos Que Los Guarde Que Los Cuide Y Que Los Protege Todos Los Días De Su Vida Gracias Señor Jesús Bueno Yo creo Que Ya estuvo Hermano Suelta Aplausos Aplausos Aplausos